Terminando un taller informativo a todo el personal, gente amiga, invitada a esta actividad con el propósito de cerrar el mes del donante con una colecta que vamos a celebrar el día de mañana en este mismo recinto, por lo tanto, además de ofrecer información, también ofrecemos la posibilidad de que la comunidad done en un espacio alternativo, más accesible, sin tener que perder el día de trabajo, desplazarse a un banco de sangre, esto es algo muy bueno, lo venimos realizando en muchas organizaciones de la provincia, tenemos más de 80 organizaciones, tanto en capital como en el interior, y las visitamos de manera regular, así que estoy muy agradecido con la presencia de ustedes también, que nos posibilitan difundir esta actividad en beneficio de la comunidad, por supuesto. Hubo una interacción interesante, digo, porque las consultas por allí que pueden resultar recurrentes es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿quiénes pueden donar, quiénes están en condiciones docente y quiénes pueden donar? Bueno, dentro de la literatura, de la información que manejamos, justamente la principal causa por la cual la gente no dona es por la falta de información. Te habrás dado cuenta que dejamos un pequeño espacio para las preguntas y fueron muchas las que surgieron, eso está muy bueno y creo que también un poco el termómetro de cómo resultó el taller, el interés que despierta esto en la gente, la visibilización que tuvimos los bancos de sangre en época del COVID también fue muy importante, así que hace de manera que el compromiso y la participación sean mucho mayor y con mayor interés. ¿Quiénes no pueden donar? Bueno, en líneas generales, la gran mayoría de la comunidad está en condiciones de donar sangre, la gente en su mayoría tiene la posibilidad de donar sangre. Y sobre todo las causas de diferimiento son temporales en su gran mayoría. Entonces, por ejemplo, lo más frecuente, un tatuaje me invalida solamente por 6 meses a la donación, una cirugía 6 meses, me coloqué una vacuna simplemente algunos días, son todas causas de diferimiento temporal. Me saqué una muela, esperar una semanita, estoy engripado, esperamos 15 días de la alta médica. ¿Me contagié de COVID? Me contagié de COVID, esperamos 10 días de la alta médica y si no hay secuela se puede donar sangre sin ningún inconveniente.